Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Este es un vídeo para hablar qué es lo que puede ocurrir o la importancia que tiene el patrocinador en Basconia. Ya me lo apuntaba en comentarios Iñaki Murga varias veces, que desde luego ves un escenario y una faceta del club que tiene que apuntalar y tiene que acertar como sea para que no pase como en las últimas temporadas, aunque quizá por cosas ajenas al club, pero está claro que a Basconia le daría seguridad tener un patrocinador estable que quizá no le reporte demasiado dinero en cuanto a liquidez a corto plazo, pero si genera estabilidad y obtiene ingresos más o menos periódicos y continuados en un intervalo largo de tiempo pues sería lo ideal. Y ahí digo que aunque no suponga una inyección económica importante de primeras, yo primo más pues eso, estabilidad y solidez en la próxima marca o empresa que quiera dar nombre a Basconia que no que prometa mucho oro al principio por llamarlo así. Porque desde luego yo cuando empecé a ver a Basconia era altagorés, luego tau cerámica y ha sido así casi 30 años o más. De hecho un conocido mío de Málaga nos sigue llamando el tau y después se dio paso a un periodo también bastante desestable con la caja laboral, la hora de Kucha, que también creo que en siete temporadas pues eso, vistió la camiseta de Basconia, dio nombre. Y luego a partir de ahí es contra las cosas que se quisieron torcer, ¿no? Kirolbet parece que la cosa puede ir bien, una marca local y puzcoana, pero con el tema de previsión de casas de apuestas en que aparezca la ropa de clubes deportivos por parte de una ley estatal pues se va al traste el acuerdo con Kirolbet. Pues se pasa a TeleSystems, que no tenía mala pinta de a priori, una marca en auge en el mercado nacional y pues no termina de entenderse por el tema pandémico, claro, y no haber al final reflejado los puntos de acuerdo que tenía. Y luego esto de Vichy, pues yo creo que a mí sí me parece que el club acordó llamarse Vichy por un año viéndolo como algo provisional y para tener, pues, una partida de ingresos para esta temporada. Confío yo que sí que Basconia estará buscando algo y en cuanto termine la temporada se sabrá. Creo, no sé, quiero ser optimista. No voy ya tampoco a lucubrar sobre posibles patrocinadores. Yo digo que me gustaría una empresa quizá más local o nacional que pueda aceptar estabilidad en el tiempo, que sean fiables y, bueno, vamos a ver si otros equipos lo han conseguido, pues, ¿por qué no Basconia? Aunque, bueno, por ejemplo, el caso de Bilbo Basket es patrocina Surne, que es una empresa de seguros que ya les patrocinaba antes, solo que, bueno, que no era el denominador principal del club. Y me imagino que comentándoles un poco, pues, se llama Surne. No sé si con Basconia puede darse algo así con un actual sponsor que tenga pequeñito, bien de pabellón o bien de camiseta o quizá que colabore con él a la vez. Pero, bueno, sí que creo que es importante que se llegue a un acuerdo con una empresa seria y sólida y no ocurra como ha pasado en los últimos cinco o seis años. Que tampoco, también no da buena imagen de club, el andar cambiándose de denominación, tanto para la CB como de la Oliga, queda un poco extraño. Bueno, por lo que sí parece es el tema de marca deportiva, que se termina el vínculo con Kelme y las camisetas van a ser de Puma, a ver qué tal están. Desde luego que es una marca de las más potentes del mercado en cuanto a ropa deportiva y zapatillas. No hablamos de una empresa china de medio pelo, pues, a Puma es muy potente y creo que este año ya, a ver, las camisetas del Maccabi te la viberán de Puma. Vamos a ver qué es lo que tienen preparado para Basconia este verano. Hasta aquí este vídeo de sponsor. Ya digo que no me meto en elucubrar quién puede ser. Yo estoy absolutamente perdido, pero sí que espero que para junio o julio, antes de empezar con todo el tema de todo el meneo, hoy ya se sepa cómo se va a llamar Basconia la temporada que viene y las sucesivas. Hasta luego. ¡Gracias!